Se me informó de que mi hijo es contacto cercano de un caso COVID-19 positivo del curso, pero mi hijo fue COVID positivo hace menos de 60 días. ¿Es obligatorio que cumpla con esta cuarentena? Los alumnos o funcionarios que hayan sido diagnosticados COVID-19 positivo recientemente o en un periodo menor a 60 días no se exigirá el cumplimiento de la cuarentena preventiva por el hecho de encontrarse en un periodo de inmunidad. ¿Los test de antígenos de farmacia sirven como examen confirmatorio? Es importante considerar que no todos los test de antígenos tienen un buen rendimiento. Esto aplica solamente para los test que han sido reconocidos por el Instituto de Salud Pública y según la norma ministerial. Es por eso que siempre la recomendación va a ser realizarse el test o examen en un centro de salud por personal capacitado. Si fui notificada de que mi hijo es contacto cercano de un caso COVID-19 positivo, ¿cómo saber cuándo inicia y termina su cuarentena? La cuarentena para aquellos alumnos que fueron catalogados como contacto cercano de un caso COVID-19 positivo inicia a partir del último día de asistencia del caso confirmado. Supongamos que el último día de asistencia del alumno COVID-19 positivo fue el día lunes 6. Esta cuarentena inicia a partir de ese mismo día y tiene una duración de 7 días, finalizando el día 12. Por lo tanto, el día lunes 13 estos alumnos ya podrían retomar sus actividades académicas.